Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Nico, buenas tardes. Hola profe, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Hola. 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 Profe Nico, la tarea del jueguito que teníamos que hacer, hay algunos puntos que yo ya los había hecho, el de poner mi nombre en la plantilla esa no me deja escribir, y después el jueguito todavía lo tengo que hacer. Ah, bueno. Bueno, si querés, mandame cuando lo hagas el link por el modo, y yo te agrego, no hay problema. Ok, bueno, vamos poniendo nuestro nombre y apellido a medida que ingresamos. Yo puedo escuchar. Hello everybody, how are you? Hello, okay, so I'm saying hello to, okay. Martu, Valentin, hello Valentin, hello Joaquin, hello Luc, hello. Hello. Hello, very good, hello Sophie, okay. More, hello More, very good. Good, okay, right. Okay, Amelia, hello Amelia. Hay un Moto G8 Play, ¿de quién es? Juli. Ah, de Juli, Juli, okay. Hello Juli, how are you? Okay. Hi. Hi, how are you? Okay, vamos a esperar un par de minutitos más, nada más, y luego vamos a dar inicio. A ver si nos vamos... A ver a quién tengo en el chat. Joaquin, very good. Valentin, Martín. Sí, el perro de la computadora. Okay. Julie Witzel, More, Amelia. Bueno, falta que algunos me pongan su nombre y apellido en el chat. Así tomamos asistencia, ¿sí? Vamos que hay gente que todavía me tiene que escribir su nombre y apellido en el chat, por favor. Bien, a ver, ¿quién me falta? Sofiko Goma, hello. Very good. Lucy, hello Lucy. I see you here. Okay. Hello, teacher. Hello. How are you? Happy. Are you happy? Okay. That's nice. Me too. I'm very happy too. Okay. Let's see. One, two, three, four. Alguien que puso no hablen mucho. Muy bien. Okay. Okay. Martu, el pelo larguísimo tenés. Sí. Okay. Very good. Cómo han crecido en todo este tiempo. Es impresionante. Lo grande es que están todos. Okay. Bueno, me estarían faltando unos cuantos. A ver, no veo a Esteban Boico. No lo veo. ¿Quién más me falta? Isabel Avelante. Ahora hay dos Martus. Sí. Oh, yes. Okay. Ahí está. No, no se puede porque no está el audio. Okay. Martu, vemos una foto de Martu. Entra solo con el celular. Sí, por eso. Porque desde la compu es más práctico, pero bueno. Ahí está. Cuando entras en la computadora, Martu, se te escucha y se te ve un poco borroso. Sí, porque a la cámara no sé qué le pasa, que tiene como algo ahí, está rara. Y el audio no tenía el micrófono, así que no se escuchaba. Okay. Bueno, ya somos doce. Bien, nos faltará ya un poquito más. Bueno, creo que ya no, se está intentando conectar y no puede. ¿Quién, Sofi? Esteban. 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 Ah, okay, okay. Bueno, esperamos un segundito más a Esteban. Somos alumnos, no sé, uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Son once, okay, a ver a quién más tengo acá. Okay, el iPad de Magali. ¿Quién está en el iPad de Magali? Lolo. Sí, Lorenzo. Oh, Lolo, very good, Lolo, cierto, bien. Perfect. Hello, Lolo, how are you? Hello, Lolito. Okay, 14, ahora we are 12. Eh? Recién entró Tisi. Tisi, hello, Tisi. How are you? How are you, Tisiano? How are you, Lolito? Very good. Hello, hello. Hello, hello. How are you? Okay, my children, excellent. Okay, so, good afternoon, children. How are you today? Happy. Are you happy? Okay, very good. I'm happy, too. Okay, excellent. Now, look, children, today we are going to read a story, to read a story, okay? Right? Okay. Vamos a necesitar los libros. Sorry, Martu. Voy a necesitar los libros. No, 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 you don't need the books, you don't need the books today, no, no. Okay, no, it's not necessary today. All right, very good. Okay, no books, people, no books today, no books, don't worry. Okay. Nico, ¿me habilitas, por favor, para compartir pantalla? Muy bien. Ahí voy. Thank you. Listo. Thank you very much. Okay. So, my children, today we are going to read a story, a story, okay? Good. Not the guess what books. Okay. Can you see my computer? Can you see my computer? Yes. Yes, yes, yes. What can you see? What can you see? Dower. Okay. What else can you see? Hay un jaguar intentando comer a... Giraffe. Oh, yes, exactly. Well, it's not a jaguar. I think it's a lion, I think. What's going on? Giraffe. And a giraffe here. Very good. Okay. So, my children, today, we start a story. We start a story, okay? What's the title of the story? The story is, can you see lions? Can you see lions? Okay? Yes. All right. Now, look at this picture, my children. Look at the picture. Okay. What animal can you see in this picture? What's this? Okay, it could be a jaguar, it could be a lion, okay. Lion, lion. Okay, very good. Now, what can you see here? What's this? What? Lo que está señalando mi cursor. Profe. Tree. Tree. ¿Y es cartina? Sí. No, sí, el águila no puede entrar. Bueno, quizás sigue intentando y en una de esas puede conectarse. Okay, vamos a esperarla igual un ratito. Okay. Mientras tanto, vamos a ir contando un poquito lo que vemos en pantalla. Okay? Yes. Quizás se puede conectar. Okay. So, this is a tree. Very good. So, this is probably a jaguar or a lion. And this is a tree. Very good. And what's this? Mountain. Yes, a mountain. Very good. And this? Siempre me fijo dónde está el cursor, eh? El cursor de la combo. Pájaro. Tree. Very good. Another tree. Okay. Good. And this? What's this? Mountain. Another mountain. Very good. So, now. Now, what can you see here? Who is this man? This man? Me. Me. And this? Who's this? Eh? It's a girl. It's a girl. Okay? It's a girl. And this is grandpa. Okay? This is grandpa. I think it was grandpa. Okay. Very good. All right. Now. Grandpa. And this girl. What are they doing? Look at the girl. What are these? Binoculars. Binoculars. Very good, my children. These are binoculars. Okay. Okay. Now. What is the girl doing with the binoculars? What can you do with binoculars? You can. You can see. Lion. Okay. You can see a lion. Yeah. You are very good. Okay. You can see. Teacher, how do you say leona? A she-lion. A she-lion, I guess. I have to check. Tengo que chequear. Verificar eso. Okay? I don't remember how to say leona. Okay. I think it's a she-lion. Okay. Good. Now. Where are they? In what continent are they? Africa. 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 Very good. They are in Africa. Now. Are they in a city in Africa? In a city? Profe, están escribiendo la pantalla. Interrumpo la clase. Interrumpo la clase para esto. Están escribiendo cosas en la cosa y si vos pasas de pantalla te vas a dar cuenta. Están escribiendo un montón. Sí, es verdad, Profe. Sí, yo también te voy a dar cuenta. Sí, yo también te voy a dar cuenta. Tenemos acá corazoncitos, tenemos acá rayones. Chicos, a ver, interrumpo la clase yo en realidad para decirles que la clase pasada tuvimos el mismo incidente. Que no se puede volver a repetir. Por favor, ahora borramos todo, borramos todo lo de la pantalla, las figuritas, los corazones. Porque una vez que yo vuelvo, hasta yo me pierdo por donde iba. No puede ser. Y estos rayones estorban lo que vamos a ver después. Entonces, no puede ser que todas las clases estemos repitiendo lo mismo, chicos. Por favor, el que hizo este rayón negro, estos rayones acá, negros por acá también, los borra, por favor. Porque esto estorba tremendamente lo que van a ver después. OK, bueno. So, thank you very much. Thank you very much. OK. Good. Now, are they in the city in Africa? Is this a city? No. es verdad Feelse y la selva ¿está en la selva? No, no no, ¿toco esto es? ¿Cómo te llinas de estas zonas llenas? Donde hay mucho pasto las sabanas Exactly. So, in English, you say savanna. This is the savanna, right? Yes, yes, it is. It's very good. It's savanna. Okay, now, look at this. We are going to meet the characters, the characters in the story. Okay, now, okay, look at this. We have the children. Yes. Hace un rato no me dejaba entrar y después me sacó. Pero ahora estás. Si no, no podría escucharte, Isabela. No, es que hace un rato no sé por qué, pero me sacó y me sacó. Okay, okay. Bueno, ahora volviste a entrar. Muy bien. Very good. I'm very happy. Okay, children, let's go back to the story. Now, ¿quién se anima a leer a los personajes? A ver. ¡Ay, yo, yo, yo! ¡Hola! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡I'm sorry! Si me decís yo, 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 por más que conozco algunas voces, no voy a identificarlas. ¡Sophie! 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 Okay, Sophie, you read this one. Come on. ¡Sophie! ¡Sophie! Hello, my name is Sven. Hello, my name is Rosie. This is Grandpa. This is Grandpa's van. It's fantastic. So, who's this, my children? This is Ben. This is Ben. And this is Rosie. Very good. And this is Grandpa. 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 Very good. And this is a van. It's a van. Very good. What's a van? What is a van? This is Grandpa's van. What's a van? Chrome. Chrome. Red. Camio. Neta. Camioneta. That's a van in Spanish. Now, can you tell me what color is the van? Black. Red. White. Red. 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 Gray. Gray. Black. Black. Okay. Orange. Yes. Yes. Blue. Very good. A lot of colors. Very good. So, it's red, gray, orange, white, and black in some parts. Profe. Tiene un poco de azul en una parte. It's also blue. Very good. It's also blue. Yes. Okay. Now, who's this? Memory. Now, who's this? Ben. Ben. Ben is... A ver, otro que lea la parte de abajo. Here. A ver, Martina, que hoy quería leer. ¿Cuál parte? ¿Cuál parte? ¿La naranja de abajo? This part. Ben is... Ah, okay. Is... Rosie. Rosie, brother. Excellent. Thank you. Very good. Okay. Now, a ver, ¿quién más se anima a leer? Dígame por nombre, por nombre. Lola. Yeah. Okay. Lola, can you read this? Rosie. Uh-huh. Ben, sister. Excellent. So, Ben and Rosie are brother and sister. Very good. Con hermano. Exactly. Yes. Now, Lola, who's this? Gram? Gran... Grandpa. Yes. Very good. It's grandpa. Excellent. Okay. And this? Oh, a robot. I can see a robot. What's the name of the name of the robot? Clunk. 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 The name of the robot is... Clunk. 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 Really initial? Grandpa's robot. Excellent. Grandpa's robot. Very good. And this is... Alice? Alice. 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 In English. Not is amiga de... No, no, no. Rosie's friend. Rosie's friend. Rosie's friend. Rosie's friend. Very good. Okay. English, please. English, please. Okay. And this is... Sofía no entiende mucho que le acaba de entrar. Crianda, Rosie. ¿Quién? Perdón. ¿Quién acaba de entrar? Isabela. Sofía. Te quería decir que Sofía no podía, tipo, entrar y ahora no entiende que... Pero hoy entró... Hoy entró si yo hablé con ella recién. Sí, pero cuando entró, no sabía de qué estábamos hablando. Oh, okay, 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 okay. I understand now. Ahora entiendo, ahora entiendo. Okay. Isabela, we are reading, we are starting a story, a story, okay, about grandpa, Clunk, Ben, Rosie, Alice, and the cat. Who is the cat? Bobby. 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 Bobby, the cat. Bobby is Alice's cat. It's not my cat. It's not Ben's cat. It's not Rosie's cat. It's Alice's cat. It's Alice's cat. Okay, my children. And now, let's begin the story. Okay. Estoy viendo rayones en la pantalla otra vez. Por favor, no me hagan interrumpir la clase. Thank you very much. Okay. Look at the picture. Look at the picture now. In this picture, I can see... ¿Se acuerdan de nuestra frase? In this picture, I can see... In this picture, I can see... Who? In this picture, I can see... Rosie. 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 Very good. Now, in this picture, I can see... Rosie and... Alice. Alice. Very good. Okay. Now, in this picture, I can see... ¿En la van? The van. The van. The van. Very good. Okay. Okay. Now, let's start reading the story. Okay. Now, let's start reading the story. Okay. Now, in this picture, I can see a cat. Where is the cat in this picture? Find it. Where is the cat? In the van. In the van. Very good. Okay. Here. And here is the cat. Okay. Okay. Now, let's start reading the story. Todos. Miren el cursor. Se va a ir desplazando a medida que leo. Todo el mundo. Everybody, please, listen and read. Y no quiero ver, por favor, más interacciones en el chat mientras estamos leyendo. Okay. 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 All right. Okay. Okay. Por favor. No quiero ver interacciones en el chat porque yo veo todo, leo todo y guardo todo, niños. Okay. Okay. Good. Let's begin reading the story. What are you doing, Alice? asks Rosie. Oh, I'm looking for my cat, Bobby, says Alice. Can you see him? No, frozen. No, they're not on the back and forth. No, I'm looking for my cat. I'm looking for my cat, what are we doing? Yo voy a hacer silencio Hasta que se borren Todas las inscripciones que tenemos En la pantalla Nico, disculpame, te hago una consulta ¿Hay alguna forma de ver quién está escribiendo en la pantalla? Porque esto ya se viene reiterando varias veces No, no se puede ver quién escribe Ok, solo se puede ver quién habla Nada más Exacto Además Claro, además tampoco puedo borrarlo yo Claro, no, no, yo tampoco puedo Por eso te he preguntado Chicos, la cosa es que no sigan escribiendo Porque la profe tiene que leer lo que está en el PDF Y si ustedes se lo tapan no puede leerlo Se interrompe la clase Ok, voy a esperar que ese alumno borre lo que escribió Yo voy a continuar Ok Ya me perdí por donde iba Ah, iba por acá Ok I'm looking for my cat, Bobby Says Alice Can you see him? Rosie sees a cat's tail Look, there He's in Grandpa's van She says The girls run, run very quickly to the van Ben, Ben is in the van with Grandpa And clunk The cat makes a noise Meow What's that? Asks Ben My cat is hiding under the seat Says Alice Cloud doesn't hear her He types a word on the computer And the van's door close Boom Now, tell me children What color What color is the robot clunk? What color is the robot? Green Yellow 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 Black Pink Black And this color? Violet Violet Yellow Green 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 White Excellent Orange Yellow Orange 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 A black green I can't see orange in clunk No, naranja es el libro Parece que es parte de mi turno es Nah, the book is orange But clunk Ah, this part No, no teacher I don't know No, no teacher No? Si es parte del robot La Lula No, no 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 Ahora, ¿qué puedes ver en el van? Esto es un computador. Un computador en el van. Ahora, este van es secreto. Este van es especial. Esta van puede viajar a cualquier parte. Esta van puede viajar a cualquier parte. Puede viajar a cualquier parte. Ahora, mis hijos. ¡Stop! Says Alice. But Clunk can't stop the van now. It's taking them to a new place. Sit down, please. Grandpa says to the girls. You can come with us. Where? Asks Rosie. Where are we going? When the van stops, it isn't in the streets. It's in a hot place with lots of grass and trees. We are in Africa. Says Ben. I am reading a book about animals. Grandpa and I want to see them. Okay. What animals can you see in this picture? Zebras. 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 Very good. One more question. One more question. How many zebras can you see in the picture? One. Two. Three. 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 Are you sure? Yes. 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 It's three. One here. One here. And one here. Very good. And how many giraffes can you see in this picture? Giraffes. Two. How many? Three. Yes. Yes. Very good. One. Two. Three. With the giraffe in the book. Very good. Excellent work, my children. Okay. Okay. Perfect. Perdón. Nos quedan ocho minutos. Perfecto, Nico. Muchas gracias. Okay. Now. Look at this, my children. Look at this. ¿Se acuerdan cómo trabajábamos en grupo el año pasado? Quienes. ¿Y lo siguen? Eh, profesora, perdón que la interrumpo, pero siguen... Se han comprado, probablemente. Estoy viendo el tema de la pantalla, sí, sí. Bien, es que yo ya, más de lo que les dije y más de las veces que interrumpí la clase para esto, no la voy a volver a interrumpir. Ella me enoja que pongan los rayones ahí, estamos dando una clase Bueno Siempre yo apelo a la responsabilidad de ustedes y a que se den cuenta de que este es el único ratito que nosotros compartimos por semana ¿Ok? Y piensen ustedes que después sobre esto ustedes van a tener que trabajar y vamos a compartir en varias clases de Zoom pero también ustedes nos van a trabajar en forma grupal y si no prestamos atención hoy, se terminan perjudicando ustedes niños o la persona que en este caso lamentablemente está distraída Ok Entonces yo el trabajo lo voy a esperar después de todos por igual Bien, niños Look at this This is a Google form Este es un formulario de Google Ok, right Good Now, look at this You are going to work in groups In groups In groups Not individually Not individually In groups Ok In groups Very good Now, look at this Can you see lions? For example, chapter one Question one Write the name of the ¿Qué dice ahí? Of the Group Members Members For example Julieta, Martina, Isabela, Sofía The group members Ok Good Ahora voy a responder En un segundito Respondo todas las preguntas de ti Ok Number one Describe objects and colors Question two Describe time and place Question three Describe characters, clothes and physical appearance Question four Describe actions And question five Describe feelings Ok Right Bien Voy a explicar bien ahora cómo van a trabajar Y si quedan preguntas Me dicen Todos vamos a ir trabajando Toda la clase va a ir trabajando Sobre el mismo capítulo Pero en grupos Si Estos formularios que yo les acabo de mostrar Van a completar uno por grupo ¿Cómo saber en qué grupo estoy? La semana que viene la teacher Va a publicar la lista de los grupos Y en ese grupo vamos a permanecer Hasta que terminemos de leer este libro Ok No es que vamos a cambiar de grupo Todas las clases En todo el proyecto de este libro Vamos a trabajar Con el mismo grupo Sí Escucho las preguntas entonces A ver ¿Y cómo vamos Por ejemplo Cuando te hagan el grupo ¿Cómo vamos a hacer esta tarea? Cada grupo va a tener un link ¿Sí? A un formulario A su propio formulario ¿Sí? Entonces Por ejemplo Supongamos que Tiziano Valentín Joaquín Y Lolo Están en el mismo grupo Entonces Todos ellos van a tener Un solo link Al cual acceder Y van a ir completando Sin borrar lo que el otro pone Van a ir completando O subdividiéndose los temas Por ejemplo Uno va a completar Question one Otro va a completar La pregunta dos Y así ¿Ok? Eso lo van a ver Ustedes Quien completa Cada cosa ¿Sí? Pero cada grupo Va a tener Un link A su propio formulario ¿Sí? ¿Cuándo terminamos todos? Cuando terminan todos Las respuestas Me van a ir llegando a mí ¿Ok? ¿Cuántos de cuántos Se pueden hacer? Los grupos Los va a armar la teacher Y después les voy a decir En base a la cantidad De alumnos Que ustedes son Les voy a decir Cuántos van a ser Los grupos Y de cuántos Van a ser Los grupos ¿Ok? Eso Lo vamos a Publicar La semana que viene ¿Ok? Richard El viernes de mi cumple ¿Cuándo? El viernes ¡Ah! ¿Quién cumpleaños El viernes? ¿Quién me dijo Es mi cumple? No sé qué me dijo Joaquín Joaquín It's your birthday Very good Ok Excelente Bueno Le cantaremos Feliz cumpleaños Vía de modo Ok Porque otra No nos queda Nos quedan Dos minutitos Uno Perfecto ¿Alguna otra preguntita más? Si no vamos cerrando Y el domingo Y el domingo Se cumple uno De mis tíos Ok Bueno Pero esto es para Preguntas sobre la tarea Valentín ¿Algo más? ¿Cuántos capítulos Hay en el libro? There are five chapters One, two, three, four, five Ok Bien Bien Ok La lectura les va a llegar Mediante video ¿Sí? No les va a llegar el pdf Sino que les va a llegar Las imágenes del libro Con la voz de la teacher ¿Sí? Con mi grabación Y en base a eso Ustedes van a poder Trabajar ¿Ok? Bien En estos días Eso va a estar listo ¿Ok? Bueno Ok Lola está levantando la mano ¿Sí, Lola? También Lola Lola y Lola Están levantando la mano Sí, Lola Decime Por favor, hija A ver ¿Ya la pusiste en el modo? No Todavía no, hija Todavía no está El archivo Para subirse ¿Sí? Pero ustedes van a hacer la asignación Una vez que Tengan Todo el material ¿Sí? No antes ¿Ok? Ok Bien Y Lola ¿Tenía una pregunta Lola? Que ya se nos acaba el tiempo Miren esto Miren que chaval Lo tengo No, no Pero esto no es para Hablarse acá, hijo Ok Bueno Quedan unos segundos Ok Everybody We say Goodbye, children Bye bye, everybody Thank you very much Adiós Bye bye Adiós Bye bye Chao, profe Nos vemos Chao, Nico Gracias Adiós 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 Bye 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 bye, children Hasta luego Buenas tardes No, no, no Little micro Bye